¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues como es ya en diciembre 2 y estoy aquí con mi skin navideña, pues he pensado que podría estar bastante guay pues seguir probando los minijuegos que haya así distintos y sobre todo nuevos. Y este parece ser uno nuevo en mineplex, así que vamos a ver qué tal está. Muy bien, pues a ver, tengo que recoger bolas de nieve y soy el equipo amarillo. Ah, vale, no, así va, así. ¡Anda! ¡Qué rápido ha empezado! Vale, 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 a ver. Es como un shooter, es divertido. Vale, 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 ya lo he pillado. Solo puedo conseguir 16, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, 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 mola, mola, mola bastante. Está divertido. Me mola el rollo que es solo disparar. No hay espada, no hay arco, es solo disparar. Eso me gusta. Vale. Ah, me cansé ese nomar. ¿Qué os iba a decir? ¿Se puede robar la nieve de...? Sí, se puede robar nieve de aquí. ¡Uh! Me he hecho una kill. Me acabo de cargar a uno, gente. A ver. Hmm. Vale, con cuidado. Voy a venir por aquí. Me está gustando, ¿eh? Me está gustando, me estoy pasando bien. Yo soy de equipo amarillo, ¿eh? Vamos a seguir a este de aquí. Hmm. ¡Uf! Vale, me han dejado ahí un poco tocado, ¿eh? Vale, estoy bastante tocado, ¿eh? Estoy... Lo siento si no estoy comentando mucho. Estoy aquí súper concentrado. Vale. Yo soy de tu equipo, hombre. Hmm. Es una troleada el límite de... Uh, ahí le hemos dado. Vale, con cuidado. ¡Dios! Me encanta este minijuego, ¿eh? Eh, debe de estar bajo, ¿eh? Tiene que estar bajo, ¿eh? ¡G이�es! ¡Gios! 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 Quiero... Quiero ganarla, pero... ¡Sí! ¡Gigi! ¡Hemos ganado! Uf, uy, es súper complicado No puedo jugar y comentar, ¿eh? Wow, es la primera partida que juego y la gano Pero, Dios, lo siento, es que no Uf Vale, voy a jugar a otra Pero es muy complicado estar comentando Porque tienes que estar muy concentrado en Sobrevivir, correr, recoger, apuntar y disparar Son muchas cosas que tienes que hacer Entonces está un poquito difícil Muy bien, pues no parece que había gente suficiente Así que he llamado a algunos suscriptores míos Y he conseguido meter a suficiente gente como para jugar unas partidas Así que a ver qué pasa en esta Vamos a recoger rápidamente esto Ahí, tengo una poción de vida Vamos a hacer así Vale, vamos a coger... Ouch Vamos a tirar esto por aquí Vale, vamos a ver si puedo matar a alguno Aquí, aquí No No sé si la poción la puedo usar o no Vale, uno fuera Vale, voy a usar ahí la poción Uf Estoy tocado, eh Voy a ir con gente de mi equipo Ahí, ahí, ahí Estoy tocado, eh Estoy tocado Toma, ahí se ha metido un montonazo de golpes Vamos a ver Vamos a ver Vale Lo siento, no puedo comentar muy bien en este minijuego Es súper difícil Tengo que estar muy concentrado Vale, estos son de mi equipo Vale Vale, voy a ir a por uno rojo Vale, este es de mi equipo Vale, no hay problema, no hay problema Vale, y le he dado bastantes golpes Ojo, hay un montón de sonidos raros, eh Uf Estoy tocado, eh No sé cada cuánto me regeneran la poción, la verdad Me gustaría saberlo Que yo soy de tu equipo Vale, vamos, vamos ganando Pero no me echo muchas kills, eh Uf Fuera, 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 fuera Vale, tengo, tengo poción, tengo poción Lo ganamos Por ahí uno fuera Vamos 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 GG No está mal, no está mal Creo que me he hecho una o dos kills No estoy seguro Pero Ha estado simpática Y lo siento Es que es súper complicado Estar Ahí con la pelea Y además Decir cosas Es muy difícil Muy bien, pues Vamos a comenzar otra partida A ver Uh, este es otro mapa, eh Tiene mala pinta A ver si pilló a alguien desprevenido Uh Vale, voy a pillarme por aquí Fuera, 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 fuera Vale, he dado ahí a uno Vale La cosa es que si muero No respawneo Yo creo que soy muy rápido recogiendo boritas Vale Yo creo que sea muy bueno estar ahí Vamos Vamos Uno fuera Me he hecho una kill ahí, eh Está muy OP lo de la poción Porque Si te la sabes tirar bien Está muy OP Otra kill Vale, me he hecho ahí dos kills, eh Super OP Perfecto Ahí se ha Creo que esa no me la he hecho yo Creo que esa se la ha hecho mi compañero Oh, oh Vale, con cuidado Y no hay que matar a este Oh, oh Está difícil, eh No Yo necesito, necesito regenerar, eh Uff Vale, ya tengo mi palcencita Perfecto Ahí otra kill Pero hoy llevo tres kills A ver Uy Uy, 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 uy Wow ¿Por qué poco? Uff Um Vale Con mucho cuidado, eh Estoy muy tocado A ver No veo por aquí a nadie Por ahí veo a uno Perfecto Una kill Ese está tocadísimo Vale, que no sé si me lo han hecho yo Creo que queda uno solo, ¿no? GG Voy a subir aquí la vida Queda Queda un jugador Um What? Uy, cuando termina ahí Hay algo muy raro, eh Pero bueno GG Otra partida que se gana Está divertido Es muy difícil Bueno, aquí Aquí hemos dominado la partida En esta, la verdad Las pociones están muy chetadas Muy bien, pues Hasta aquí este minijuego De Snow Fight Así un poco Más que navideño Yo diría un poco invernal, ¿no? Así de frío, etc Creo que está bastante simpático Espero que lo hayáis pasado bien Creo que han sido unas partidas Bastante curiosas Sobre todo eso Para ver y entender un poco Cómo funciona el juego Y conocerlo Y pues nada Espero que lo hayáis pasado muy bien Y hasta ahora Sencillo Y divertido ¡Suscríbete al canal!